El juego de pelota prehispánico fue practicado en el área mesoamericana, que comprende a México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Existieron diferentes modalidades de juego, dependiendo de la región y época. El encuentro entre los equipos simbolizaba las batallas entre los dioses del cielo y los del inframundo, y la pelota representaba al sol. Dicho juego tuvo un papel ritual, político y posiblemente económico, que lo ubica dentro de las principales prácticas rituales y de juego en la historia de las culturas mesoamericanas. El juego consistía en golpear una pelota de caucho con los codos, las rodillas y las caderas, para hacerla pasar por uno de los aros en el campo. Se utilizaban implementos que protegían a los jugadores de los impactos. Consistían en guantes protectores, faldilla de cuero de venado, cinturones de flectores y un fajado que permitía darle solidez a las caderas. Utilizaban rodilleras, coderas y sandalias. Para el antebrazo usaban un implemento posiblemente fabricado con cuero y acolchado con fibras naturales. La pelota maya estaba hecha de hule macizo, conocida como kik, que en idioma maya, kiché, significa sabia o sangre de árbol. Los equipos se conformaban de cinco jugadores. La puntuación se obtenía por la suma y resta de tantos y rayas. Más que un deporte, el juego de pelota maya era un ritual, que giraba en torno a la competencia, donde los participantes mostraban sus aptitudes físicas. El Ministerio de Cultura y Deportes, a través del Vice-Ministerio del Deporte y la Recreación, promueve el rescate, la práctica y la valorización del juego de la pelota maya entre la niñez y la juventud guatemalteca, de todos los estratos y pertenencias étnicas, como una alternativa más de recreación y actividad física, así como también para fortalecer la identidad y los valores nacionales desde un punto de vista intercultural. Guatemala, el país de la eterna primavera y cuna de la civilización maya. Por el país que queremos. Gobierno de Guatemala.